¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús en el nacer? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús?